¡Oh, muchachos! ¡Te descompresionera, guau! Vamos arriba, manga de amargo, que la noche está en pañales. Ahí está, vamos. ¿Qué hace el gadiegarda? ¿Qué hace, Cristian? Bien, bien. ¿Vos sabés que odio la gente que por el simple hecho de que el lunes se clava el pijama? Ir a Colonia en la cama con una abuela y dice A ser nonito. No señor, no sean careta. Los lunes también se sale. No, no, no. No, vos también se sale. A trabajar. Y sí, estamos en campaña. Y a Teti, no hace falta gastar mucha guita, nada de eso. Esto es como dice Coppola, te da una duchita, tenta al K y salí a tomar un cafecito. Invita un heladito de limón a la patrona, le compré un ramito de jamines, la cosa sana. La cosa es dar una vuelta. Sí. Reactivemos la economía a pesar del inútil de mi ex amigo Massa, muchachos. Ex amigo. Gastemos. Es su ex. Ahora son todos ex. Ahora en campaña tenemos que decir ese verso, ¿viste? Es así. Bueno, ¿y cómo andan las cosas, Ritondo? ¿Cómo se acomodó? ¿Cómo se acomodó? ¿En qué cargo va a ir? ¿Qué le prometieron? No, estoy pensando frase e idea para mi spot de campaña. A ver. Lo que tengo que entregar entre mañana y pasado. A ver. Y el elogan que más me gusta es Christian, la cosa sana. Muy bueno, lejos. A ver el sumario, ¿qué otra idea? No, 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 esa. Ah, bueno. Toda la noche pensando y eso. Pero escuchame, Diego, ¿no viste el de Colo Santilli? También te dice, soy Diego el Colo Santilli. Me decían, fideo con tuco. Ah, sí, lo juro. Más o menos, somos parecidos, más o menos, más o menos. Es así. Christian, el tucumanazo sería bueno. Claro. El tucumanazo. A la droga, tucumanazo. Esa es una idea que se me ocurrió. Mirá, por ejemplo, el algo fílmica, como se la hacía Olmedo a Portales, ¿viste? Cuando le contaba la película. Claro. Mirá, una a la que yo estoy por subirme a una moto, me la vienen a chorear, entonces yo levanto las manos haciéndome el asustado y cuando el chorro se distrae, ¡pum! Un tucumanazo. En el medio de la frente. Al tabique, acá, al tabique, acá arriba. Sí, y otra cosa mariposa. Y el locutor cierra así, escuchen. A ver. Bajemos la inseguridad de un cabezazo. Más barato que la Taser. Muy bien. Te paraliza igual que la Taser. Muy bueno. Y no gasta electricidad. Muy bien, ritondo, muy bien. ¿Viste? Y bueno, alguien tiene que hacer de duro, porque viste que se están ablandando los halcones. Viste, Pichetto ahora es la retista. Sí, vimos, vimos. También, también, viste que ahora es sensible, José Luis. Antes pedía bala a los John Wayne, ahora aparece Miriam Lewin. Una cosa de loco. Que parece, mire, el observatorio. En cualquier momento le dan un observatorio. El pelado, viste, cuando sale en la nave nodriza, el pelado extraterrestre, y capta gente, de golpe la transforma en otra cosa. Pero es verdad, el otro día estaba Pichetto también, sí. Los cambia, es verdad. Los cambia la textura. Tengo otro, a ver, este es más soft. Plano general, piquete en el puente puerredón, todo cortado, la gente caliente, tocando bocina. En eso aparezco yo, vestido bombero, tipo los Pou Patrol. Sí. La tenía la serie ella de los pies. Pou Patrol, Pou Patrol, a tu lado llegan, sí, a darle ternura. Claro. Y con una manguera, toda presión, fush, fush, lo empiezo a barrer a todo, como si fuera un tsunami. Ah, como si fuera un Pou Patrol, un que viene el cachorro crece y todo, así. Basar con el pulóver parece Marshall. Sí. Marshall, sí. Marshall, sí, Marshall. Ahí se ve un zundal, creo que Marshall es el que está de adelante. El pulóver rojo usa Capitaní, ¿eh? ¿Cuál? Usa Capitaní, pulóver rojo. Merenciano. Saluda Merenciano. Ni enjodamos. Bueno, vos sos de la fuerza del cambio, no podés estar con ese pulóver. Ni jodamos. Te diste cuenta que está todo dado vuelta, ¿viste? Los halcones son palomas, está todo cambiado, dado vuelta. No puede ser. Entonces, el expo termina así. Cuando va a robar el tsunami, le hacía falta una ducha. Se va a armar el quirombo, ¿no? Ahí está. Excelente. Finísimo. Excelente. Excelente remate. Bueno, muy creativo. Muy creativo los spots. En filmico así y con un remate. Muy bien. Cristian, qué gusto hablar contigo hoy lunes. Hoy se sale y tu cuerpo lo sabe o no. Sí, hoy se sale. Pórtense bien y si se porta mal me llaman. Ahí están. Chao. Chao.